La basura electoral reina en la ciudad Antes y durante y después de la elección Miles de millones gastan en publicidad Sigue el hambre y la pobreza y el joven electoral Engañando a la gente con su campaña electoral Para impulsarlos a que vayan a votar Y ya me tienen obstinado Obtinado con su justicia falsedad La rutina continúa antes de la elección Ensuciando todo hasta el alcance de nuestra elección La rutina continúa antes de la elección Ensuciando todo hasta el alcance de nuestra elección Empezando su puta campaña para contaminar Y ensuciando los rincones de la capital Miles de millones gastan en publicidad Sigue el hambre y la pobreza y el joven electoral La rutina continúa antes de la elección Ensuciando todo hasta el alcance de nuestra elección La rutina continúa antes de la elección Ensuciando todo hasta el alcance de nuestra elección ¡Sigue el hambre y el hambre y el hambre y el hambre y el hambre! Gracias por ver el video